Buen día alumnos y bienvenidos al TADER de LibreOfficeCalc, procesador de hojas de cálculo. El día de hoy iniciaremos con la parte 1 de la práctica número 2, la cual trata o se basa de funciones o aproximación a funciones en la herramienta. Para el desarrollo de la práctica de hoy necesitaremos un archivo que está cargado dentro de la lista de descargas de este TADER. El mismo tiene como nombre práctica2.ods. Al abrir el archivo práctica2.ods ustedes se van a fijar que lo que tenemos es un listado de vehículos en circulación dividido por 3 categorías. Más de 12 metros, menos de 12 metros y otro tipo de vehículos. El objetivo de esta práctica es dar un acercamiento a las funciones numéricas y a las funciones en general, así como al asistente de funciones dentro del LibreOfficeCalc.